Saludos 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 ¿Qué tipo de arma habría sido utilizado? ¿Qué tipo de arma habría sido utilizado, coronel? Según primeras verificaciones, posiblemente es un arma tipo pistola calibre 9 milímetros. ¿Esta persona no está herida, está detenida y el personal policial también está bien? No existió, existió igual una persecución ininterrumpida por parte del personal policial, quien también realizó varias detonaciones de su arma de fuego en contra de esta persona causante de los hechos. Se encuentra detenida el causante de los hechos y se encuentran al momento haciendo las verificaciones necesarias. ¿Dónde fue detenido? ¿El cerca del lugar o qué sector? Justamente a una cuadra y media del lugar de los hechos. Gracias, coronel. A Willy no le entregué. Bueno, ahí acaba de llegar también a medios. ¡Gracias!